Hoy tenemos el placer de presentarte el texto del día Deuteronomio capítulo 14 verso 1 y 2 Ustedes son los hijos del Señor su Dios No se hagan heridas en el cuerpo Ni se rapen la cabeza por delante cuando alguien muera Porque ustedes son el pueblo consagrado al Señor su Dios Él los ha elegido entre todos los pueblos de la tierra Para que sean el pueblo de su propiedad